El municipio de Granadía Abona continúa con su plan de asfaltado y mejora viario 2020-2023, un plan muy ambicioso emprendido por parte del ayuntamiento y concretamente en el núcleo de Charco del Pino ya ha finalizado la calle de la montaña donde se hicieron unas obras de mejora bastante considerables, especialmente en los muros de contención, el propio asfaltado de la vía, las vallas de seguridad para evitar cualquier tipo de desperfecto y ahora estamos en la calle Charcay, calle Charcay, calle San Luis y calle Bajamar que ya están adjudicadas, que ya se han iniciado las obras de mejora y que son una de las más extensas, concretamente esta pues tiene más de mil metros de extensión. También hablamos de la calle Virgen del Pino que es otra de las que se va a sacar a licitar este verano para que se pueda ejecutar. Al final son cientos de miles de euros en beneficio de la propia ciudadanía y en mejora de las calles del municipio, concretamente en el núcleo de Charco del Pino. ¡Gracias!